... Muy buenas tardes familia, bienvenidos a Cometelo, hoy estoy avanzando trabajo... ...porque hoy tenemos un recetón, una receta que requiere un poquito de trabajo... ...ya me habéis pillado, pues con las manos, nunca mejor dicho iba a decir en la tabla... ...bueno, las manos en la masa, hoy tenemos un ingrediente espectacular... ...conocido por todos, maravilloso, que la verdad en mi mesa nunca falta... ...hablamos de las aceitunas y de los encurtidos aperitivos por excelencia... ...pero que nosotros aquí en Cometelo vamos a demostrar... ...que no solo son buenos aperitivos, sino que pueden formar parte de un amplio recetario... ...y para muestra será un botón, porque hoy preparamos coca de caballa con tomate y aceituna... ...la coca para que ya sabéis es como una especie de masa de pizza... ...pero muy fácil y muy rápida de preparar, pero lo primero, lo primero... ...nuestro destino, nos vamos a la Puerta de Segura, en Jaén. Estamos en el programa de hoy en el municipio jienense de la Puerta de Segura... ...para conocer una empresa familiar con más de 50 años de trayectoria... ...en la producción, transformación, elaboración y comercialización de aceitunas y encurtidos. Soy Pedro Terbel, director gerente de Aceituna del Yermo... ...esta empresa se fundó entre mi señora y yo en el año 63... ...solamente se hacía aceituna partida y entera... ...y hoy tenemos ya ocho trabajadores y gracias a Dios la costa va bien. El trabajo de esta empresa comienza con la recolección de la aceituna en el campo... ...hasta que el producto está totalmente envasado y terminado, listo para consumir. Aquí en nuestra empresa compramos la aceituna normalmente en la zona de Jaén... ...compramos aceituna hojiblanca, que normalmente se utiliza para hacer aceituna partida... ...o aceituna negra, que se echa en salmuera. La aceituna manzanilla la solemos utilizar para echar en sosa... ...para comer fresca durante el invierno o se deja fermentar... ...para hacer manzanilla, para gastar con sabor anzola el resto del año. También compramos productos naturales como tomillo, orégano... ...y hacemos varias clases de encurtidos como pepinillos, banderillas y otros en general. Para todo este proceso de elaboración, complejo, minucioso y artesanal... ...utilizan los mejores productos naturales hasta conseguir una excelente calidad... ...y los sabores más tradicionales. ¿Qué cosas más buenas una aceituna en su momento bien aliñada? La verdad que el mundo de los aliños, nunca mejor dicho, es un mundo... ...porque hay mucha variedad, en unas casas aliñas de otra forma... ...yo recuerdo los aliños de mi abuela, que yo decía, son los mejores del mundo... ...y después iba a casa de mi otra abuela y decía, bueno, los tuyos también... ...familia, vemos ingredientes y empezamos de verdad, hoy una receta que os va a gustar. Encurtidos, aceitunas, rúcula, cebolleta, tomate, pimiento verde... ...caballas, orégano, harina y agua. Familia, ahí vamos a empezar. Obviamente yo ya estaba cocinando, por lo tanto hoy no me lavo las manos... ...pero el que no me lave las manos no significa que aquí un servidor... ...vaya da el capotazo de turno que ya lo tenías colocado. ¡Vámonos, que empezamos! ¡Vámonos! Ya lo doy y es que es por superstición. Y el saltito, que muchas veces pensáis, y me lo decís por las redes sociales... ...enrique, que no da el saltito, lo doy, lo que pasa es que no siempre lo digo... ...pero yo cuando me acerco a la tabla siempre suelo hacer... ...y doy, así, repito a cámara lenta, ¿no? ...el saltito. Cámara atrás. El saltito. Venga, vamos a empezar. Mirad, estoy cortando la cebolleta, pero, ¿veis? en rodajas. No la estoy picando como podemos hacer normalmente. Corto rodajitas así, que además, pues quiero que mantengan la forma. Quiero que se vea después la rodajita. Así. ¡Ea! Rodajita. ¡Esp! Esta última. Por aquí. Ahí. La ponemos... Lo que estamos haciendo ahora mismo es preparando las verduras. Haceros una idea, es una masa que vamos a hacer casera, todo casero. No vamos a comprar nada. Entonces, tenemos la masa, la podéis hacer con masa que se compre también, pero bueno. Tenemos la masa y encima le vamos a poner ingredientes. Y eso es lo que estoy preparando ahora, esos ingredientes. He puesto cebolleta, tenemos tomate, le quitamos el tallo, ya sabéis, el pedúnculo. Quito la parte así más verde sobre todo. Y lo vamos a cortar en rodajas. Rodaja aproximadamente de medio centímetro. Aproximada. Que quedan un poquito más grandes, no pasa nada. Al fin y al cabo estamos hablando de un tomate, que nos lo comemos en un aliño. Lo único que puede pasar si la cortamos un poquito más grande, es que a la hora de comer el tomate esté más o menos hecho. Ya está. Pero que como el tomate crudo está bueno, pues bendito sea. Listo. Entonces, vamos, que todo fuera eso en la cocina. Incluso si queréis, pues Enrique, no, le voy a poner el tomate, lo quito y lo que voy a poner en lugar del tomate es tomate frito. Pues también, también es válido. Todo es válido. Lo importante, disfrutar y adaptar siempre la receta a nuestra despensa. Vámonos a lo que tenemos, que ya sabéis que la compra empieza en el frigorífico y en la despensa. Antes de salir a comprar, vamos a ver lo que tenemos. No vayamos a decir, oye pues, Enrique ha dicho que se hace con pimiento rojo o con pimiento verde la receta y yo tengo pimiento rojo en la nevera. Usamos el pimiento rojo, no pasa nada. Lo aprovechamos. El pimiento, ¿veis? Pimiento verde también, italiano. Cortamos en rodajitas. El grosor de la rodaja del pimiento pasa exactamente igual que la del tomate. Lo que hemos comentado. Finito, pero que si lo cortáis un poquito más grande, porque os gusta mucho el pimiento, pues se queda un poquito menos hecho y ya está. Pimiento. Y la otra cosa que le vamos a poner van a ser aceitunas. Sin hueso, porque son más fáciles de cortar en rodajitas. Pero que si queréis, se le pueden poner aceitunas enteras y con hueso. Imaginaros una pizza, nos la estamos comiendo y de repente tiene una aceituna. Muchas veces vienen aceitunas con hueso, pues no pasa nada. En los encurtidos, nosotros en el bodegón teníamos puesto, si lo habéis visto, pepinillo. Pero, es encurtido el que queráis. Vamos a poner, yo creo que tenemos ahí también un poquito de guindilla, pues le podemos poner guindilla. Que queréis alcaparrones, alcaparrones o alcaparras. El encurtido al final, lo que le va a dar es un poquito de alegría. Es como cuando uno come una ensalada y tiene poco vinagre, a lo mejor que dice, está un poquillo, le falta vida esta ensalada. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros con el encurtido. Sabores como son la aceituna, el pimiento, el tomate, la cebolla y de repente la fuerza ahí del encurtido, del vinagrito. Pues eso es lo que buscamos. Bueno, ya tengo esto preparado. Que lo usaremos después, porque eso lo vamos a poner encima de una masa. Y para hacer una masa necesitamos primero al increíble Hulk y después, no, broma. Para hacer una masa, harina, agua, que os aviso, el agua que no sea fría. Os va a salir mejor la masa si el agua no está fría. Y, ¿qué hago? ¿La saco? ¿Si la tengo en la nevera? No, la ponéis en un vaso y le dais en el microondas 10-20 segundos, preferible que esté incluso tibia a que esté fría. Entonces, mirad, vamos a poner el agua. Cogemos agua, como os he dicho, que no esté fría. Aproximadamente, habéis visto la cantidad, prácticamente lo podéis pesar, son 200 gramos, pero 200 gramos, un vaso son 250. Un vaso hasta arriba, el clásico vaso de toda la vida. Pues calcular, pues un poquito menos de un vaso. De todas maneras, no pasa nada porque, como vamos a ir añadiendo harina, si veis que os falta, porque muchas veces, a lo mejor uno tiene un vaso más grande o otro, pues si os falta por lo que sea, echáis un poquito más de harina y ya está. Vamos jugando con la humedad y con la harina, ahí vamos jugando. He puesto el agua, he puesto sal, vamos a poner en torno a 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, aproximadamente, mirad. 3 cucharadas, aproximadas. Y ahora, una vez que tenemos, como es la masa casera, nosotros vamos a ir añadiendo harina. Pero esto es bueno si se hace casera por la siguiente razón. Este es el momento en el que ahora mismo dice alguien en casa, a mí me gusta mucho el comino. Pues le metemos comino a la masa, le echamos ahí comino. O a mí me gusta mucho el, pues no sé, el pimentón dulce, le metemos pimentón dulce. Vamos a hacer las recetas adaptadas a nuestro gusto. Y aquí, tan sencillo como lo que hay aquí, es ir echando harina, mirad, echo un poco y voy moviendo. Lo hago en un cuenco porque digamos que es más cómodo. Esto si no lo hiciera en un cuenco tendría que hacer en la encimera o en la tabla un volcán con la harina. Poner toda la harina, un agujerito en medio y voy añadiendo tranquilamente el agua y vamos mezclando. ¿Veis? Vamos mezclando así, vamos mezclando. Es muy fácil, es una masa que sale bien sencilla. Y haceros una idea que tiene que coger una textura que podamos trabajar con las manos, como si fuera una textura de pan. Pues lo mismo. Y nosotros vamos a hacer una coca con estos ingredientes, pero que podéis hacer lo que queráis. De carne, de pescado, de verdura, ¿os sobra pisto? Hacéis una coca, le ponéis encima el pisto y después le ponéis, antes de meterlo al horno, imaginaros, un huevo encima. Y sacáis un plato de un pan crujiente con pisto y con un huevo que también os digo que ya, ya, ya os digo que está bueno. Voy mezclando. ¿Veis? No he ensuciado todavía para nada la tabla ni la encimera ni nada. Al final sí, ya justo en el momento final, cuando veo que la masa ha asimilado y ha aceptado a toda la harina. ¿Tú, masa, aceptas a toda la harina hasta que la digestión os separe? Sí, la acepto. Pues eso es lo que estamos haciendo. Ahí está. Y ahora mirad, cuando lo tenemos aquí, lo ideal para esta masa es trabajarla con un poquito de harina, porque si no se queda pegado. Entonces, yo siempre que trabajo alguna masa tengo harina de reserva, pero esto no influye en la receta. Mirad, la harina lo que vamos a conseguir, que podamos despegarlo, fácil. Vais cogiendo harina, ahí está, y aprovechamos lo que hay en la cuchara. Aquí y aquí. Una vez que tenemos nuestra receta, lo pongo en la tabla y ahora sí le damos el último golpe ya de amasado. Aquí. Que de momento no hace falta que le ponga harina. Y vais a notar, mirad, es una masa, ¿veis? Muy suave. Lo que nos va a permitir también el que el agua esté tibia, el que no está muy fría el agua, nos va a permitir que sea más fácil de amasar. Una vez que tenemos, mirad, ¿veis? Ahora empieza a pegarse. Pues esto hacemos así, ponemos harina en la base y ya no se nos pega. Con esa harina que le hemos puesto, vamos extendiendo y ya está. Esta masa, lo ideal, como el agua estaba un poquito tibia, lo ideal es dejarla reposar, nada, unos 10 minutos. Va a ser tiempo suficiente. La podéis cubrir con plástico o la dejáis reposar así. Lo importante es que después la vamos a estirar y la vamos a dejar muy finita, porque la coca, cuanto más finita la ponemos, más crujiente se queda en el horno. Y de esa forma conseguimos mejorar el crujiente. Parece que ha roto un hueso. No, el crujiente al morder. Familia, hacemos el primer repaso y continuamos. Cortar la cebolleta, los tomates, el pimiento verde y las aceitunas en rodajas. Para la masa de la coca, disponer en un cuenco el agua templada, un pellizco de sal y tres cucharadas generosas de aceite de oliva virgen extra. Ir añadiendo la harina poco a poco hasta que esté completamente integrada. Terminar de amasar sobre una superficie espolvoreada con harina. Continuamos en la Puerta de Segura, en la provincia de Jaén, visitando una fábrica donde elaboran nuestro producto estrella de hoy, las aceitunas de mesa. Las aceitunas se traen directamente del campo. Se echan en fermentadores de mil kilos. ¿Qué es en salmuera? De momento se le echa la sal y se guarda. ¿Qué es para sosa? Pues se echa en sosa, se deja una hora, unos días se está cambiando el agua y luego se guarda en salmuera. Para guardar durante todo el año también. En sus instalaciones poseen unas modernas líneas de fabricación donde procesan sus productos en distintos tipos de envases. Vidrio, latas de aluminio, pez, dependiendo de las necesidades de sus clientes. Esta es la línea de envasado que tenemos. El primer paso es clasificar la aceituna para que sea una aceituna de primera. Y de la cinta pasaría al tren de envasado. Procederíamos a su posterior pasteurización, que la aceituna abra sus poros para tener un sabor más acentuado. Y que la aceituna quede riquísima. Lista para el paladar de todos los andaluces. Las aceitunas, y por extensión los encurtidos, además de ser una muy buena forma de conservación de los alimentos, están muy presentes en nuestra gastronomía. Ya sea como aperitivo, acompañando ensaladas o incluso cocinadas en platos de carnes y pescados. Platos de carnes y pescados. ¡Viva los buenos ingredientes y viva la buena cocina! Mirad, hemos estirado la masa, como veis, la he dividido en cuatro, una por persona, un poquito de harina en la base. Y fácil. Fácil, sobre todo, si no os preocupa mucho la forma. Si me decís, quiero que quede redonda, perfecta, Enrique, pues entonces tenemos que trabajar con más cuidado. Pero si lo que buscamos es una masa más o menos redonda, que es lo que yo estoy haciendo, a mí al revés, cuando queda muy redonda, da la sensación como de que no es casera. Va a ser un poco como las croquetas. Tú te pones a leer las croquetas, que a mí me ha pasado trabajando en restaurante, y de vez en cuando dices, oye, llevamos un rato haciéndolas, no están saliendo muy bien, pero vamos a hacer alguna diferente, ¿no? Que es que si no, parece que la hemos comprado. ¿Veis? Así, finita. La ponemos aquí tranquilamente, repartimos para que quepan todas. Un poquito más para allá, esta, esta aquí, se abre el hueco. Tengo el rodillo. El rodillo nunca lo lavéis, ¿eh? Si lo laváis, hombre, si estiráis algo que tiene carne o pescado, pero la harina solo se sacude un poco y ya está, porque si no pierden adherencia, sobre todo los que son de madera, que todavía hay muchos rodillos de madera. Limpio un momento aquí, vamos a limpiar, vamos a quitar la harina, porque después además en esta tabla vamos a limpiar pescado, vamos a limpiar unas caballitas, y las vamos a dejar de mar, las caballas totalmente desespinadas, para que comamos tranquilos. Venga, le damos aquí suficiente y después seguimos. Bueno, pues mirad, ya tenemos la base, la masa, hecha en un momento casera. Ya habéis visto la receta con los ingredientes como he dado, se hace tal cual, no tiene trampa ni cartón. Pues nos ponemos a los ingredientes. Empezamos. Le vamos a dar la base. Vamos a poner tomate, cogemos aquí, cubrimos la base entera de tomate. Si veis, un poco superpuesto, uno sobre otro, aquí está. Esto igual, si os sobra por casualidad tomate, no pasa nada. Este tomate ya sabéis, le ponemos un poquito de atún por encima y nos comemos unos tomates aliñados. ¡Qué miedo da nada más de pensarlo! Ahí está. Vamos a coger aquí. Aquí el tomate va a hacer, mirad, que la masa quede jugosa, pero tampoco quede muy tierna. Si os gusta la masa muy, muy crujiente, como si fuera una regaña, ya sabéis, ese pan crujiente, crujiente, pues lo que tenéis que hacer entonces es metemos la masa ya en el horno, cruda, tal cual, sin nada encima. Y entonces lo que conseguimos es que la masa se vaya cociendo. Y una vez que la masa lleva unos ocho minutos en el horno, entonces la sacamos del horno y ya ponemos los ingredientes encima. Y de esa forma os queda, pero esto o cualquier masa de pizza, por ejemplo, que hagáis, si queréis que os quede muy crujiente, meterla primero solo en el horno. Pero estar atentos, porque muchas veces se queman las masas, se tuestan demasiado. Ponemos aquí, vamos a ver, y terminamos. Le ponemos aquí y aquí. Este ya también se lo pongo. Venga, el tomate que está. Le voy a poner cebolleta por encima. Si veis ingredientes, todos 100% naturales. Estamos hablando de platos sanos, además. Muchas veces dice uno, ¡Oh, es que cuidado, el pan engorda! No, no, el pan, depende con lo que te lo comas, engorda más o menos. Pero es que las cosas son como son. Lo bueno que esto es un bocadillo de pringa. O un bocadillo de chistorrita, amado. Una chistorrita ahí con la grasita en papá. ¡Qué bueno! Ya sabéis, donde hay grasa mejor te lo pasas. Si es que somos así, somos así. Vámonos. Ponemos la cebolleta y le vamos a poner ahora el pimiento verde. Así. El pimiento verde no hace falta colocarlo mucho, por donde caiga. Ponemos pimientitos. Igual que ponemos pimiento verde, ya sabéis, podéis poner pimiento de piquillo, pimiento morrón, el que queráis. Lo que hay cuestión es ponerle un pimiento o no le ponéis pimiento. Hay alguien que no le gusta el pimiento, pues no le ponéis pimiento. Ni la receta va a ser la mejor ni la peor del mundo por llevar o quitar el pimiento. Vamos a poner todo el pimientito. Esto sí lo ponemos todo ya. Ahí. Y ahí. Y ahora, una vez que tenemos todo puesto, tal cual al horno, que lo tengo precalentado a 220 grados centígrados. Casi nada, porque me interesa que se cierre, que haya calorcito. 220 grados. Aquí. Lo ponemos, una altura media. Y lo vamos a dejar entre 6 y 8 minutos, dependiendo el horno. Pero con... Sí, entre 6 y 8 diréis, esos son 7. Bueno, pues unos 7 minutos, entre 6 y 8. Y una vez que tenemos eso puesto, vamos a quitar esto de aquí. Me traigo las caballas, porque vais a ver lo rápido que se limpia una caballa. Paso de todas maneras, que yo os aviso que el pescadero lo puede hacer. Si lo avisáis con tiempo, llegáis a la compra, le decís que os lo haga, y después volvéis, pues limpia. Sin problema las caballas. Mirad. La caballa, si veis, está limpia, no tiene las tripas. Le quitamos la cabeza corto por detrás de esta aleta y por detrás de la otra aleta. Esas son las aletas, yo le llamo las aletas del querubín. Las aletas del querubín porque son así. Y las tiene a cada lado, y parece uno un querubín con la cabeza. Después tiene aletas curiosas, que estas las tiene quitadas, pero casi siempre los pescados tienen aquí una aleta, por aquí abajo muchos pescados, que es la aleta también que usan de timón, que es con la que seguían. Pero bueno, mirad qué fácil. ¿Cómo vamos a limpiar una caballa? Podéis limpiarla o por la cola o por la cabeza. Si empezáis por la cabeza, ¿veis? Se queda aquí la espina en el centro. Ponéis el cuchillo encima de la espina y vais apretando, 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 apretando. Así, apretando, hasta que sale por el otro lado. Y ya tenéis un lomo de la caballa. Es bien sencillo. Una vez que tenéis el lomo de la caballa, aquí viene el proceso que os decía. Todo lo que sea espina, se lo voy a quitar, porque quiero que este pescado no tenga nada de espina. Entonces, he quitado espinas de aquí. Si veis por aquí, ahí tenéis espinas también. Entonces, ¿cómo quito esas espinas? Pues juego con el cuchillo y corto a un lado y corto aquí a otro. Sacamos y ya tengo la caballa aquí, sin ningún tipo de espina. Si queréis, ya cortamos hasta el final y tenemos aquí la caballita. La piel, ¿se la podéis dejar o se la podéis quitar? Yo, mi consejo es, como vamos a hacer lo que se pueda comer de todo, tranquilamente, que no tengamos que estar pendiente de quitar la piel, es que quitamos la piel. Y entonces, cojo aquí, pegadito a la tabla y vamos dando. Esta la saco por aquí, mira. Aquí, no os preocupéis por el lomo, porque después lo vamos a poner por encima, va a ir repartido. Vamos a darle aquí. Tengo el cuchillo muy afilado y me corta la piel, que es lo que no quiero. Aquí, y también, mira, ¿veis? Corta la piel. Pues esto hay que quitarlo. Vamos a quitarlo bien. La lucha del hombre contra la caballa. Y caballita, ¿veis? Vaya, vaya, bocadillo de caballa, decía. Y este, igual. La caballa siempre en el lado de la ventresca. Como veis, es un lado más delicado. Este lado suele tener más cuerpo ya y suele dar menos resistencia. Ponemos aquí y ponemos aquí. Ahí está. Y piel fuera. Quitamos piel. Y veis, ya van saliendo los lomitos más enteros. Pues nada, aproximadamente yo creo que vamos a poner, con tres caballas que tengo aquí, va a haber suficiente para las cuatro cocas que tenemos en el horno. Os recuerdo, entre seis y ocho minutos. Me quedo limpiando las caballas y regresamos. Pero nada, es cuestión de nada, de unos segundos. Pues nada, que yo no sabía si seis minutos o ocho minutos. Y de repente, pues lo que hemos dicho antes, mira, ni para ti ni para mí. Siete, siete minutos que pasan, abrimos y mirad lo que os decía. ¿Está hecha? No, pero ya se empieza a poner tostadita por los lados. Ya empieza a estar dura la masa. Y además, lo que hemos conseguido es quitarle ese primer golpe de crudo al pimiento, a la cebolleta y al tomate. Entonces, podemos seguir trabajando tranquilamente. Hemos puesto esos siete minutos. Primero el paño lo dejo aquí para volverlo a coger y empezamos a terminar el plato. Vamos a poner nuestra estrella de hoy, las buenas aceitunas que comparten protagonismo, recordáis, con los encurtidos. Vamos a poner aceitunita. La que más os guste, ¿eh? A mí muchas veces me dicen, oye, yo he puesto las aceitunas negras. ¿Te parece bien? Digo, pues perfecto. Muchas veces también se juega con el color. Todas las aceitunas son buenas, ¿eh? Y también, en ocasiones, es que la aceituna negra, por lo visto, tiene menos caloría que la aceituna verde. Veréis, si tú te vas a comer un cubo de aceituna, a lo mejor sí, pero muchas veces decimos, ay, tomo la aceituna verde o la aceituna negra porque tiene unas poquitas calorías menos y después, con la otra mano, estamos comiendo a lo mejor patatas fritas. Pues ya está. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a disfrutar comiendo con moderación y sano y disfrutando de los buenos ingredientes que tenemos en esta tierra, ¿eh? De verdad, que tenemos una despensa que podemos presumir, podemos sacar pecho por ella. Yo he tenido la suerte de, os lo digo la suerte, de vivir fuera y darme cuenta de todo lo que tengo aquí dentro. Muchas veces cuando sales, cuando te das cuenta. Pues hemos puesto las aceitunas. Voy a poner encurtido, el que queráis. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, pepinillos. Vamos a poner unas rodajitas. Pero en el paño no, hemos dicho encima, lo íbamos a poner encima de la coca, ¿eh? Ponemos aquí. Esto sí que lo pondríamos con un poquito de más moderación que el resto de ingredientes. Ponemos, por ejemplo, unos poquitos de pepinillos que le va a dar alegría, le va a dar, decíamos antes, vida. Y después hay otra forma de darle vida, pero que es totalmente opcional, que es el picante. El picante, trabajado y tratado con moderación, es un realza el sabor, es como la pimienta, al fin y al cabo, hace que el paladar no se aburra. Pero, tratado, insisto, con moderación. Que muchas veces, ponemos picante pensando en, es que no se lo van a poder ni comer. No, no es la política del picante. Un poquito más y ya está. Con esto, suficiente. Esto aquí, esto aquí, repartimos y listo. Y ahora sí, pues mirad, picantito, guindilla. Las hay que no pican, pero esta concretamente pica. Entonces, la guindilla, a mí por ejemplo, me encanta unas alubias, unas lentejitas con unas guindillitas al lado, a mí me encanta. Opcional, insisto, tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, sobre todo, porque son platos que a veces hacemos para los niños. Bueno, pues mucho cuidado. Si hay niños, quitamos la guindilla. Y si hay amigos que nos caen bien, las escondemos. Para que no es ilusión, para que la hemos puesto. Vamos a mirar con el cuchillo, aplasto, para que tenga base, para que sea más fácil ahora poner el pescado encima. Aplasto un poquito así. Podéis aplastar con la mano también si queréis, le dais con la mano, pero bueno, con el cuchillo es más cómodo. Aplasto un poco con el cuchillo, aquí. Vamos a poner encima el pescadito, voy a buscar la comodidad nuestra. tenedor, vente conmigo y vamos poniendo pescado encima. Con cuidado, por ejemplo, ponemos pescado. Yo el pescado, en lugar de poner uno y después ir poniendo el resto, suelo ir completando. Pongo en uno, pongo en otro y de esa forma cubrimos, sin miedo. Aquí, vamos poniendo aquí también. por ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos poniendo caballa, pero de una cosa, bacalao, salmón, atún, pero atún incluso fresco o el conserva, ¿por qué no vamos a ponerlo? Ponemos caballita, un poquito aquí. Después, algunas de las caballas, si estáis poniendo y tenéis, algunas he dejado yo con piel, porque algunas creía que se iban a desatar y digo, pues le dejo la piel y no pasa nada, pero eso sí, se queda muy finita la piel, no pasa nada. ¿Veis? Más o menos hemos cubierto, pues nada, repartido fuera. La caballa no tiene nada, nada de sal, no le hemos puesto sal más que a la masa, entonces vamos a poner un pelín por encima, sal, le voy a poner orégano y le voy a poner después un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y este es el momento, tal cual está, que a mí me gusta comentarlo siempre, en el que yo tengo la comida preparada, esperando que lleguen los invitados o esperando que lleguen los vecinos o esperando que lleguen los seres queridos, así, y el horno caliente, llegan, llaman a la puerta, metemos aceite por encima y ya al horno. Y aproximadamente 6 minutos, 7 prácticamente, que le habíamos dado y hemos comentado, veis un chorrito de aceite, ponemos ahí otro chorrito de aceite que le va a dar jugosidad, pues 7 minutos que había estado más otros 7 aproximadamente que le vamos a dar, bueno, incluso, digo una cosa, le podemos dar hasta 10 minutos, si queremos, 10 minutos no va a aguantar, pero eso sí, como cada horno es un mundo, ¿quema ya? No, sí, quema un poquito, como cada horno es un mundo, os pido un favor, que estéis atentos, porque es una pena que una vez que ya lo tenemos hecho, se nos queme, no, no puede ser, entonces, tranquilamente, lo pongo a la misma altura que antes, altura media, resistencia arriba y abajo, coca de caballa, tomate y aceitunas, en la puerta de Segura, en Jaén. Último repaso y veis como queda este plato, de verdad, que os decía, promete. Estirar la masa con ayuda de harina, hasta dejarla bien fina, colocarla sobre la rejilla del horno, cubierta con papel vegetal, y disponer encima el tomate, la cebolleta y el pimiento. Hornear entre 6 y 8 minutos, a 220 grados. Sacar los lomos a las caballas, retirar las cocas del horno, disponer encima las rodajas de aceitunas, los encurtidos, el pescado, una pizca de sal, orégano y un chorrito de aceite de oliva, virgen extra. Llevar de nuevo al horno y dejar cocinar entre 8 y 10 minutos. Familias, y si olía bien la masa con el tomate y las verduras, ya con el toquecito de caballa y orégano que le hemos puesto encima, el resultado es este. Si es que una imagen vale más que mil palabras. Mirad, podéis dejarlo más tiempo, si queréis, hasta que se ponga muy tostado, pero a mí ya, este puntito así, me gusta y veis, crujiente, que es lo que buscábamos, masa fina, crujiente, y receta que se hace rápido y que es muy sencilla. Insisto, y le podéis poner encima lo que queráis. Vámonos, aquí, la tablita, con cuidado, ponemos y vamos a repartir. Ahora viene el momento más delicado. Entonces, si este momento, por alguna razón, os cuesta trabajo que lo haga otro, decir, si se le rompe, se le rompe a otro. No, no puede ser. Valentía, que no pasa nada. Por eso, hemos puesto papel debajo, ¿veis? Y no hay problema, sale perfecta. La masa es crujiente y al ser crujiente mantiene bien la forma. Ponemos aquí una por persona. Esta por aquí, le damos bien. Cuidado, ahí. Mira como en los hornos de las panaderías, que me encantan, que salen. Que meten las espátulas hasta el fondo. ¡Oh! Qué bueno, un pan recién horneado. Por favor. Esto listo, esto fuera. Me llevo primero la fuente y después el plato, porque si creéis que esto está terminado, todavía no está terminado. Vamos a completar todavía más la alimentación con un producto, una materia prima que es sanísima y que tenemos que consumir más a menudo de lo que lo hacemos. Hablamos del verde y sobre todo, concretamente, de este verde que ha hablado. Rúcula, maravillosa rúcula. Pues vamos a poner contraste de sabor, mirad, unas hojitas, de rúcula por encima. ¿Y por qué la pongo al final? Porque hay personas que a lo mejor piensan la rúcula es un poquito amarga. Pues no le pongáis rúcula. Le podéis poner otra hierba aromática, le podéis poner lo que queráis, pero yo os recomiendo un poquito de rúcula o maché, o le ponéis canónigos, incluso brotes de lechuga también le va a venir. Ponemos un poquito de rúcula y plato completo. Tenemos nuestra coca de caballas. Este no, esta está un poquito oída, ¿veis? Coca, decíamos, de caballa, tomate y aceitunas. ¡Oh, qué maravilla! Ahí está, no ponemos más. ¡Listo! Pues familia, receta de hoy terminada, como os decía al principio, bien sencilla y totalmente casera. Hemos hecho todo desde el principio. El pescado crudo, la masa no existía. Lo importante, disfrutar de la buena cocina. Nos vemos el próximo día. Ya sabéis que termino con la misma frase que os la digo de corazón. Que seáis felices cuanto más mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!